¿Usted está hecho para estas cosas? Hecho para morir Un día tranquilo en Angol Con un poquito de sol Estoy subiendo hacia Militares Con el amigo Edu Oliva ¿Cómo estás Edu? Bien, bien, aquí estamos en Angol En Angol, Chile Bike Park Asequia Bike Park Vamos subiendo para los Milicos Vinimos a darnos una vueltecita hoy día Y vamos a bajar ahora En nuestra bicicletita Oiga, esta subida está pero un poco heavy Oye Edu ¿Hace cuánto tiempo andás en Cletita tú, viejo? Voy para los 3 años Para los 3 años Andando en bici Oye, ¿y empezaste en qué bicicletita? Empecé en una Occo Raptor En una Raptor ¿Y esa con qué orquilla la teníais? La tenía con una Soutu De menos de 100 De recorrido De elastómeros Con grasa Correcto Con grasa Con aceite Para que bajara un poco Buena Y ahora andáis en la Benzo Así es La Benzo Excel Prodeaje Con una orquilla RCD Anda bastante bien Andáis rápido Tú, buchispi Algo se hace Algo se hace ¿Cómo vamos con la subida, amigo? Aquí vamos Bien, bien Cansado Oye, ¿es larga, viejo? Sí Y todavía nos queda Hasta la antena Bueno Sigamos Háblanos de tu bici, Edu De tu Benzo Aquí la podemos ver Un poquito mejor Una Benzo Excel Prodeaje Doble suspensión Con una orquilla RCT Slop Manillar Cores Freno Shimano MT200 Bielas Sram Masa delantera Coser Y Eso se podría cortar De mi bicicleta ¿Y qué tal Se siente bajando, compadre? La verdad Tiene buen shock Tiene buen shock Tiene buen shock Bastante bien En descenso Y en bajada Más menos pronunciada Bien Así que ahora Vamos a ver ¿Cómo anda? Yo te voy a seguir Militares abajo Correcto ¿Vale, hermano? Vamos Vamos Militares Ya, entonces La Cneal Line Vamos a ver Cómo anda la Benzo, chiquillos Vamos a seguir A un amigo Edu Oliva En su travesía Por la Cneal Vamos, hermano Póngale Yo te sigo Ahí en la de Hachera Let's go Do ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡En el límite! ¡Muy bien! ¡La avenzo! ¡Ja, ja, ja! ¡La avenzo anda mal! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Pienso que no llevas freno! ¡Oh, hermano! ¡Estoy muriendo! ¡Ah! Este enlace, a descansar. ¿Cómo vienen las manos, Edu? Mal. ¿Mal? ¿Y cómo va la avenzo? Hasta el momento bien. ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Hahaha! ¡Pauly! ¡Apurgues! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vení al pino! ¡Adiós, chispi! ¡Suscríbete! ¡Bueno, chispi! Eso fue... Militares Nos vemos, amigos. Que estén muy bien ¡Uh!